Música ¿Qué tal? Soy El Amsiruca Un saludo a Querétaro Radio Criminal Por su aniversario Ya van a cumplir un año Y se alcaló también por su cumpleaños Este Con nada, El Amsiruca, la ventaguardia Acá la casa del Jimmy, espía Loqueando con el secreto ¿Qué más se puede pedir en la vida? ¿Papá? ¿Qué?